Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva Positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buen día para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Duca. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra siguiente acción educativa. Los dejamos en las mejores manos con nuestro experto líder de la comunidad. Sean bienvenidos. Hola, muy buenos días para todos. Muy buenos días, Wilmer. Muchísimas gracias nuevamente por esa asistencia y ese acompañamiento que nos hacen estos temas que venimos trabajando de manera constante en pro de poder aportar en la gestión que ustedes han adelantado y en ese conocimiento afianzar en esas iniciativas que en donde ustedes pueden obviamente obtener recursos de mejora frente al conocimiento. que se adquiere en este espacio. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con nuestro tema de prevención de peligros en el sector minero con el tema control de operaciones, control operacional en las operaciones y las actividades del sector minero. Quien les habla es Níder Molina, magíster en dirección de operaciones estratégicas y especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy, entonces, tenemos dentro de nuestra ruta de conocimiento el punto número 5, el control operacional en las operaciones. Un tema bastante interesante que está totalmente alineado a lo que es las actividades del sistema de gestión. Y vamos a iniciar, entonces, con esta actividad de evaluémonos, a ver cómo nos va el día de hoy, Wilmer. Le recordamos a nuestros asistentes, realizaremos un sondeo. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros asistentes a este evento web. Y al sondeo final, saber con qué conocimientos se reaccionan del mismo. Entonces, con nuestra primera pregunta. A, verdadero o B, falso. Les daremos 15 segundos para que respondan nuestros participantes. Vamos con los resultados de nuestra primera pregunta. A, verdadero 98%, B, falso 2%. Vamos a continuar con nuestra segunda pregunta. La segunda pregunta dice, son herramientas de la gestión del riesgo operacional. A, autoavaluación de riesgo y control. B, asignación de riesgos. C, indicadores de riesgo. Y D, todas las anteriores. Por favor, seleccionen la respuesta que consideren más acertada. Muy bien, estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, autoevaluación de riesgo y control, un 6%. B, asignación de riesgo, 0%. C, indicadores de riesgo, un 5%. Y D, todas las anteriores, un 89%. Vamos a continuar con nuestra tercera y última pregunta del sondeo inicial. La tercera pregunta dice, son lineamientos relacionados con el reglamento del riesgo operacional. A, revisar estrategias y políticas. B, actualizar o modificar procesos. C, gestionar a contratistas y proveedores. Y D, todas las anteriores. A, revisar estrategias y políticas, un 13%. B, actualizar o modificar procesos, un 5%. C, gestionar a contratistas y proveedores, un 1%. Y D, todas las anteriores, un 81%. A todos, muchas gracias por haber participado en el sondeo inicial. Los dejamos con el ingeniero Molino. Muchísimas gracias, ingeniero Fernando. Bueno, excelente este primer avance, entonces, con relación a cómo estamos en este tema. Vamos a seguir profundizando, obviamente, en todos estos aspectos. Inicio, entonces, con la frase, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Una frase bastante interesante que nos invita a gestionar las actividades del sistema de gestión en equipo, a nivel interdisciplinario y, obviamente, con un enfoque estratégico de manera que podamos conseguir los resultados que nosotros queremos y los resultados que, obviamente, la empresa busca en términos de seguridad y en términos de control operacional. Este tema lo vamos a trabajar con base a tres momentos. El primer momento, la descripción de los antecedentes para la mejora en los sistemas de gestión. El segundo momento, la jerarquía de los controles operacionales, riesgos operacionales y conceptos. Y el tercer momento, los componentes de la gestión operacional. Nuestro objetivo principal, nuestro objetivo general, fortalecer la competencia de todos los participantes en los temas relacionados con la gestión de procesos operacionales desde un enfoque práctico y metodológico. Y nuestros tres objetivos específicos, describir los fundamentos relacionados con la gestión del riesgo operacional. Segundo objetivo, conocer los componentes de la gestión operacional del riesgo dentro de un marco de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y tercer objetivo, proponer acciones metodológicas que faciliten el control operacional en las operaciones. Este es un tema bastante interesante. Está ligado a todo lo que tiene que ver con las actividades del sistema de gestión, obviamente. Pero, ¿cómo mejoramos nuestra gestión desde ese enfoque que nosotros, a través de nuestro liderazgo, podemos ejercer en estas actividades? Es un tema que nos invita a reflexionar sobre cuáles son los resultados que estamos teniendo en estos momentos. ¿Qué debemos y qué podemos mejorar para precisamente mejorar en esos resultados? ¿Cuáles pueden ser esos factores que a nivel de intervención podemos nosotros también mejorar desde nuestra gestión en las actividades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Empecemos con los alcances. ¿Cuáles son los alcances del sistema de gestión en términos generales? Cuando vemos al sistema de gestión en términos generales, pues obviamente hay unos alcances que son muy claros y muy específicos que debemos de tenerlo nosotros de forma... ...el líderes de seguridad, de sencillamente expresar la frase, nosotros no podemos llegar al cero accidente porque la minería representa riesgo y siempre vamos a tener accidente. Entonces, es algo que realmente tenemos que cambiar dentro del concepto de los controles y dentro de los controles operacionales porque evidentemente sí podemos realizar minería con cero accidente. El tercer aspecto relacionado con estos alcances, identificar los factores de riesgos. Identificar, detectar rápidamente los problemas, minimizar las pérdidas y controlar los riesgos. Y dentro del control operacional, aquí hay un alcance bastante interesante porque muchas veces identificamos con ciertos aspectos de mejora porque no tenemos claramente establecido todos esos factores de riesgos que se asocian a las actividades. ...minimizar las pérdidas relacionadas con los accidentes, pero algo supremamente importante es el control de los riesgos. Y vamos a profundizar, obviamente, porque en el control de los riesgos, en muchas situaciones, no son pertinentes y obviamente el resultado son los accidentes que se relacionan o se presentan en los frentes de trabajo. ...y cuarto, desarrollar estrategias que hagan frente a los riesgos y minimizar las pérdidas potenciales. Estrategias. Y creería yo que esta es una palabra muy relevante frente a la gestión que se adelanta en muchas empresas por muchos líderes. ...de ser estrategias. Nos hace falta mejorar en ese sentido porque, obviamente, nosotros estamos gerenciando y gerenciar significa, de una u otra forma, ser estrategia en todos los aspectos. ...como le llegamos a la alta dirección, cómo llegamos a los trabajadores, cómo llegamos a nuestros colegas que están en el área de producción, en el área de logística, en el área de transporte. Y desde ese punto de vista, desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tenemos aspectos por mejorar. ...quiero recordarles que tenemos abierto el chat para hacer preguntas. No vamos a irlas respondiendo en la medida que vayamos avanzando, sino que vamos a abrir un espacio en la mitad del tiempo que tenemos para ir aclarando cualquier duda. Entonces, los que tengan cualquier inquietud pueden irlas realizando y más adelante vamos a ir aclarando. Otro aspecto importante dentro del sistema de gestión que debemos de tener en cuenta es proporcionar un marco para la colaboración y la comunicación. Nosotros somos transversales y de eso tenemos que ser conscientes. Y esa transversalidad nos tiene que llevar a tener un buen manejo de la comunicación con todas las áreas. Nosotros no somos excluyentes y no podemos pensar en excluir en alguna área porque sencillamente, si somos deficientes en términos de intervención, pues obviamente podemos tener ahí ese vacío, ese hueco, esa falta de control y evidentemente los accidentes que se puedan presentar cuando menos lo pensamos. Y evidentemente alineado a la falta de control y evidentemente alineado a la falta de control que se puedan presentar o a la falta de acompañamiento en este recurso, en el recurso humano. Aquí veamos rápidamente un tema de antecedentes, proceso de cambio cultural. Y lo enfoco de esa manera porque seguimos haciendo intervención en empresas, no me estoy refiriendo solo a empresas pequeñas, empresas medianas, empresas grandes. Tampoco me estoy refiriéndome. Tampoco me estoy refiriéndome también empresas con muchos años de experiencia, muchos años de trabajo, donde la matriz de peligro, que es la herramienta base principal para la identificación de oportunidades de control, pues obviamente sigue presentando ciertas debilidades y aspectos de mejora que hay que atender. Es importante que tengamos en cuenta las tareas no rutinarias dentro de las operaciones y dentro de los procesos que se adelantan en la empresa. También es importante identificar y relacionar las tareas de alto riesgo. Hemos identificado que en términos de espacios confinados, en términos de excavaciones, en términos de trabajo en caliente, en términos de izaje de carga, nos hace falta identificar y obviamente esa falta de identificación de esos peligros relacionados a esas actividades nos llevan a deficiencias en términos de controles para las operaciones. Sustancia químicas, manejo de sustancias químicas, manejo de explosivos, todas esas son algunos procesos, son actividades que si bien se relacionan en cierta forma, no se le da la relevancia desde la misma matriz de peligro y obviamente se evidencian las deficiencias en términos de controles y aspectos. Otro de esos aspectos que tenemos que analizar y que son fundamentales dentro de esta cultura que nosotros tenemos que fomentar hacia el cambio y hacia el control de las operaciones está relacionada primero y seguido después de esa matriz de peligro. Y ustedes saben que la matriz de peligro también se relaciona con la matriz de requisitos legales. No voy a dejar pasar por alto decirles que si nosotros tenemos deficiencia en la identificación de peligro, desde la matriz de peligro, evaluación y valoración de los riesgos, ya comenzamos a tener aspectos de mejora dentro de la línea del sistema de gestión. Entonces, evidenciamos una matriz de requisitos legales con cierta deficiencia porque sabemos que muchas de las actividades de alto riesgo no están documentadas ni normatizadas aquí en el país. Empezamos ya en el 2020 con la resolución 0491 y posteriormente con la resolución 4272 que nos habla de alturas y espacios confinados. Pero todavía nos hace falta de la institucionalidad mejorar con la definición de estas resoluciones y eso no implica que tengamos que apoyarnos de normas internacionales para el control de estas operaciones. Entonces, para que lo tengamos también en cuenta, porque encontramos esos aspectos de mejora. Y dentro de esos aspectos de mejora en la matriz, vamos al plan anual de trabajo y obviamente son muchas de esas actividades que no se reflejan acá. Obviamente refleja la oportunidad de mejora en esas actividades. Posteriormente y pasando rápidamente esta línea de acciones, nos vamos a las inspecciones. Encontramos formatos que realmente demuestran una deficiencia en términos de la mejora continua. Y ahí es cuando yo hablo de sistematizar el sistema de gestión. Cuando yo tengo formatos que solo me permiten ir al frente, identificar aspectos de mejora, identificar condiciones o actos inseguros, pues ya estoy evidenciando de que si no están alineados para que yo pueda irles haciendo un seguimiento a nivel de indicadores, pues obviamente nos estamos quedando en ese PH sin avanzar en la verificación en el actual. Obviamente aspectos de mejora que tenemos que considerar. Y otra de esos aspectos está relacionado también con el programa de capacitación. No, programas que demuestran una deficiencia porque hay actividades que son de alto riesgo o que son críticas entre la operación y donde evidenciamos que solo se tiene programada una capacitación al área. Cuando realmente son actividades que requieren un acompañamiento y una frecuencia en la formación desde diferentes alcances, desde el alcance técnico, desde el alcance del factor humano, desde el alcance operacional. Entonces también como antecedentes, aspectos que tengamos, que debemos de tener en cuenta para las mejoras dentro del sistema de gestión. Y finalizamos con los indicadores. Es muy claro, todavía tenemos empresas donde muchas de las actividades no se están midiendo. Alguien, alguna empresa, y me gusta dar este ejemplo porque es totalmente factible frente al sistema de gestión y al seguimiento. Y es que alguien me comentaba en una empresa de ingenieros, usted exagera cuando usted habla de indicadores. Porque es que si hay que poner un clavo, usted quiere poner ese clavo, lo quiere colocar y hacer parte de un indicador. Y yo, claro, es el ejemplo más claro que yo puedo tener. Si el clavo es para poner un cuadro o un diploma y no está relacionado con una condición insegura, pues el clavo no va dentro de los indicadores. Pero si ese clavo al que usted hace referencia representa una condición insegura, que si por estar flojo, si porque hay que cambiarlo, nos va a generar la caída de un elemento, pues obviamente hay que relacionarlo con una condición y tenemos que medirlo. Así, a ese nivel tenemos que llegar para identificar, para corregir y para controlar. Entonces, en ese sentido, cuando comenzamos a hablar de las jerarquías, pues obviamente ya nos comenzamos a alinear a lo que son la eliminación de los peligros. La eliminación de los peligros que debe de apuntar obviamente al control. Al control que nos lleva a evitar que se presenten accidentes realmente. En muchas ocasiones encontramos investigaciones de accidentes llenos de controles blandos, llenos de controles administrativos que no nos permiten evidentemente y realmente controlar el riesgo en las operaciones. La sustitución que también dentro de estos controles hacen parte y son fundamentales para mitigar o sencillamente eliminar los riesgos que se puedan estar presentando en un proceso o en una actividad. Los controles de ingeniería que también son fundamentales en el rediseño, en la definición de controles que permitan o el aislamiento o la definición de barreras o la estructura que nos va a impedir que se siga presentando una exposición o una potencialidad en los riesgos. Seguimos con los controles administrativos que son muy importantes, pero que siempre deben de verse como el apoyo de esos controles. Nos quedamos en controles administrativos y quiero invitarlos a que hagamos esa evaluación porque las investigaciones de los accidentes reflejan eso. Nos llenamos de controles administrativos, vamos, se accidentó el trabajador, tuvo un accidente grave, vamos a capacitar, vamos a actualizar la matriz, vamos a hacer inducción, vamos a hacer reinducción, vamos a hacer reentrenamiento, vamos a actualizar inspecciones, vamos a aumentar frecuencia, pero no se toca esas causas a través de los controles de eliminación, de sustitución y control de ingeniería. Obviamente la causalidad va a seguir presente y sigue presente en las operaciones mineras. Y el uso de equipos y elementos de protección personal que son fundamentales, que no evitan el accidente, pero que ustedes saben que puede ayudar a mitigar la consecuencia de esos accidentes. Obviamente el uso adecuado de elementos de protección personal refleja de primera mano las condiciones relacionadas con la cultura organizacional en una empresa. Y ahí entra la jerarquía de controles. ¿Y qué nos dice la jerarquía de controles? En términos generales nos dice, todas estas controles que debemos nosotros tener presentes, debemos administrarlos estratégicamente y a nivel operacional tenemos que ejercer controles de forma integral. Integral significa que si hay que eliminar y que si hay que aplicar controles administrativos, hay que hacerlo, hay que combinar, hay que jugar con esa dinámica de manera que los controles permitan que los procesos se realicen de manera segura y garanticen, obviamente, operaciones y áreas controladas seguras que van a estar fuera del alcance de esos riesgos inherentes o riesgos que puedan estarse presentando en los frentes de trabajo. En conclusión, dentro de la jerarquía de controles lo que tenemos es sencillamente la relevancia, la importancia estratégica de tener claro de cuáles son esos controles blandos, cuáles son esos controles duros y cómo podemos administrarlos estratégicamente de manera que podamos portar con áreas completamente seguras. Esto es una panorámica que nos hace falta, pienso yo, que nos hace falta tener en cuenta dentro de los controles y es la panorámica completa del sistema de gestión. Debemos de tener presente que nosotros somos transversales, somos un área de apoyo, un proceso de apoyo muy completo, muy integral, compuesto desde diferentes alcances, si lo vemos desde el punto de vista de la gestión y desde el punto de vista de la estructura, de los procesos y de los resultados que nos exige el mismo sistema de gestión como tal. Pero es importante que tengamos en cuenta cada uno de esos puntos que son fundamentales dentro del sistema de gestión. La identificación, evaluación y valoración de los peligros con el alcance en términos legales, las acciones que se adelantan para controlar las acciones correctivas, implementar las acciones correctivas y preventivas, la evaluación de las diferentes partes interesadas. Seguimos llegando a hacer acompañamiento, inspecciones en las empresas y encontramos los contratistas haciendo casi que de forma totalmente insegura cualquier tipo de actividad. No solo me estoy refiriendo a actividades críticas, sino actividades también relacionadas a tareas de alto riesgo. Y obviamente la capacidad de dar frente a las respuestas que se puedan presentar ante una emergencia. Esas actividades, ustedes muy bien lo saben, que están relacionadas a unos controles documentales, a unos controles de registro, porque el sistema de gestión, si antes nos preocupábamos por tener un documento, yo creo que muchos tuvieron la experiencia de ver esos sistemas de gestión que estaban bien gordos, eran libros prácticamente, parecían una biblia. Ya hoy el sistema de gestión prácticamente cesó esa cantidad de documentos y convierte los registros en ese potencial de soporte y obviamente potencial relacionado a los controles operacionales que están en cada uno de los frentes de trabajo. Entonces, para empezar a hablar y profundizando un poco más en lo que son los controles operacionales, tenemos que hablar de los riesgos. El decreto 1072 del 2015 nos relaciona la combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causado por esto. Es importante que tengamos en cuenta que hay condiciones que pueden ser positivas, hay condiciones que pueden ser negativas. Positivas en términos de mejora, negativa en términos de la potencialidad de los accidentes. Y eso obviamente nos lleva a una incertidumbre en muchas ocasiones porque esperamos que no pase nada a sabienda de que hay una condición ahí y esa incertidumbre que es el estado de deficiencia de información ligada a la comprensión o conocimiento de un evento y su consecuencia o probabilidad. Eso lo estamos identificando desde el punto de vista de la intervención porque hay muchas actividades que se siguen realizando, que representan un peligro potencial. Por ejemplo, actividades de soldadura con unos controles deficientes, actividades relacionadas a izaje de carga. Y cuando hablamos de izaje de carga nos estamos refiriendo también a la operación del transporte, a la operación del mantenimiento de los equipos, porque utilizamos polipastos, porque utilizamos eslingas que en algunos casos no están certificados y que no junten estos elementos con los requisitos mínimos de acuerdo a la ASME B30 y todos los volúmenes que se relacionan con estas actividades. O de acuerdo a la referencia que nos da la OSHA o la ASI en términos de normas internacionales aplicadas a estas tareas. Sabiendo que tenemos un objetivo y debemos tener un objetivo claro, que es llegar al cero accidente. Pero esos cero accidente, desde el punto de control operacional, lo tendríamos o lo podemos conseguir si tenemos en cuenta lo que representa como tal el riesgo operacional. Rápidamente revisemos estos conceptos. La gestión de los controles operacionales es un sistema de procesos, procedimientos y políticas diseñado para garantizar el funcionamiento de las operaciones. Entonces partimos de ese planear qué tenemos y a nivel documental, cómo lo tenemos organizado, cómo lo definimos para implementarlo. Pero hay que ser consciente de que si definimos unas políticas bastante rigurosas desde el sistema de gestión, tenemos que aplicar esas políticas. Pareciera que todos entramos al juego de definir políticas, pero no aplicarlas. Y eso tenemos que cambiarlo desde nuestro enfoque y desde el liderazgo. Los sistemas de control operativo ayudan a mantener la coherencia en el rendimiento, reducir los errores y aumentarlo a productividad. Sistemas de control operativos que nos van a ayudar a la implementación de controles operacionales y obviamente controles de los riesgos. Los controles operativos también permiten a las organizaciones identificar rápidamente los problemas. Y ese control operativo va enfocado principalmente desde el punto de vista de la identificación de los peligros. En términos generales, riesgos operacionales es un conjunto de actividades planificadas en el tiempo para implementar, revisar y asegurar que los controles definidos para la gestión de los riesgos a los que se ven expuestos a la organización son ejecutados conforme a lo determinado. Conjunto de actividades planificadas. Y aquí mezclamos esa palabra estratégica con planificación. Y lo digo porque realmente seguimos identificando que jugamos a apagar incendios. Apagar incendios constantemente. Y eso es lo que refleja, de cierta forma, es la falta de tener un control operacional realmente efectivo. Un control que nos permita principalmente evitar la pérdida financiera en aspectos operacionales y en aspectos que puedan afectar directamente a la empresa. Y obviamente evitar que se pueda relacionar con aspectos legales que ya es un tema delicado y ahí es cuando hablamos de esos accidentes graves y esos accidentes mortales. Por lo tanto, el enfoque desde el riesgo operacional va desde el recurso humano, desde esa operación que se realiza, teniendo en cuenta todos los procesos que están inmersos dentro del trabajo y dentro de la empresa donde nosotros nos encontramos. Dentro de esas operaciones de extracción, esas operaciones de explotación, esas operaciones de preparación, el cierre y todos los procesos que nosotros encontramos en la operación minera. Obviamente, dentro del control operacional y los riesgos operacionales, debemos de tener en cuenta la implementación de tecnología que ya tenemos en muchos frentes de trabajo. No hemos llegado a ese nivel de tener al operario en algunas empresas, tener al operario acá de forma remeta operando, pero sí ya estamos implementando y progresando en controles automatizados dentro de la operación en algunas empresas mineras del país. Importante que tengamos en cuenta nuestro objetivo principal dentro de la gestión operacional, identificar los riesgos operacionales, monitorear que estos riesgos sean mitigados a un nivel aceptable y controlar y hacer seguimiento. Son tres variables fundamentales dentro del control operacional, de forma que podamos desarrollar de manera integral los aspectos relacionados con los procesos del negocio y mantener operativamente segura los controles que se están presentando. Voy a hacer un paréntesis, voy a revisar acá el chat, a ver si hay preguntas, algún tipo de comentario. Se dio guerra, nos da los buenos días, asistente que está conectado. Ok, no hay preguntas todavía. Les recuerdo que si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta, tenemos acá el espacio para poder aclarar cualquier tipo de duda. Continuamos entonces. Seguimos entonces, y yo insisto, nuestro objetivo principal como líderes de seguridad tiene que ser llegar a un cero accidente. Es posible, es posible, pero ¿cómo podemos lograrlo? Identificando realmente los riesgos operacionales. A veces encontramos de hecho matrices de peligro con deficiencias en esas columnas donde dice cuáles son los controles que se están implementando y encontramos realmente poca información cuando la empresa realmente está haciendo mucho. Y en contraste a ese hallazgo, encontramos por la otra parte los controles que se deben de implementar y encontramos también un estado muy deficiente de actividades o de gestión que se puede realizar frente a las actividades que se están manifestando dentro de esa identificación. Obviamente debemos de relacionar desde ese punto, desde el punto de vista de los controles, la forma como se van a realizar los monitoreos y la forma como se van a medir. Es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué es necesario gestionar el riesgo operacional? Hay una tendencia hacia la automatización de las operaciones. Tenemos que llegar allá. La gestión nos tiene que llevar de una u otra forma al crecimiento empresarial y nosotros tenemos que hacer parte de ese crecimiento. La aplicación de nuevos acuerdos de gestión en riesgos operacionales. Ahí se están gestando muchos cambios a nivel operacional. Eso a nivel de implementación es necesario apoyarlo, adaptarnos a ese cambio. Casos de accidente de trabajo por falta de gestión en seguridad. Pues obviamente tenemos empresas que todavía tienen una alta frecuencia, una alta severidad en términos de accidentalidad. Y obviamente una escasez en términos de controles que tenemos que comenzar a trabajar. Tendencias a mejorar los procesos a través de la descentralización de las actividades. Y esto es un aspecto importante porque todavía seguimos encontrando líderes que yo soy líder, yo tengo que hacer esto, yo tengo que programar, yo tengo que ejecutar. Y no, tenemos que aprender a soltar, a liderar realmente las actividades del sistema de gestión. Y eso lo conseguimos si aprendemos a delegar funciones en los jefes de área, en los jefes de producción. Y obviamente generar esa empatía y ese equipo, esa gestión a través de equipos interdisciplinarios. Globalización y mayor exigencia en controles operativos que realmente hacen muchísima falta dentro del alcance de las actividades que tenemos enfrente y dentro de todos esos procesos que requieren intervención, en algunos casos inmediata, en otros casos de manera más lenta, frente a la potencialidad de los peligros. Característica del sistema de gestión. Debemos de convertir nuestro sistema en un sistema riguroso y estricto. Los peligros no son negociables. Los actos inseguros y las condiciones inseguras no son negociables. Cuando yo hablo de negociación, cuando yo hablo de rigurosidad, me refiero a un elemento importante que son las inspecciones. Yo realmente dentro de la retroalimentación que le hago a muchos líderes es ¿cómo yo llego a un frente de trabajo y encuentro tantas condiciones y tantos actos inseguros si usted está enfrente de la operación? ¿Qué es lo que pasa? Jugamos a que nos excusamos, ingeniero, todo se convierte en un paisaje para uno también. Y eso no es excusa real. Debemos mentalizarnos a trabajar de forma estricta, a no negociar con actos y con condiciones inseguras. Obviamente eso requiere un trabajo y un trasfondo dentro de los controles porque tenemos que cambiar partiendo de nosotros y partiendo posteriormente los trabajadores. Siempre estar por encima de las personas y estar por encima de las personas significa siempre estar atento a garantizar que el personal no corra riesgo y si corre riesgo que sea un riesgo controlado o un riesgo mínimo. La confianza y la jerarquía no son motivos para cumplir con el control interno y obviamente la confianza y la jerarquía tampoco son motivos para no aplicar los controles operacionales en las diferentes líneas jerárquicas de la empresa. Todavía estamos en empresas y no solo, y eso es muy claro, no solo empresas mineras, empresas de diferentes sectores económicos donde el gerente, donde el líder, el jefe de área es la persona que pone el ejemplo a quien no se cumplan las medidas de seguridad y esa dinámica hay que cambiarla dentro de la gestión operacional, alineado a la gestión operacional. No pretender burocratizar las operaciones, sino asegurar las operaciones, obviamente. No buscar culpar, no buscar culpar, sino integrar a las diferentes personas, operarios, líderes, a la gestión que nosotros estamos adelantando. No implica desconfiar, implica aumentar la confianza a través del cumplimiento. Y obviamente, en la medida que nuestros trabajadores, en la medida que los líderes vean que se está gestando un cambio y que los cambios están en función y alineados a la disminución de la accidentalidad, todos vamos a comenzar a trabajar con el mismo objetivo. Y obviamente, un objetivo que va, en definitiva, a generarnos un cambio en la cultura, un cambio en los hábitos del sistema de gestión y de las actividades que se adelantan a nivel operacional en el interior de las empresas. Importante que tengamos en cuenta desde la gestión del riesgo, las causas, identificar las causas, por qué suceden realmente los accidentes. No nos llenemos de excusas, pensarles que son los trabajadores los que tienen la culpa por el acto inseguro. No, veámoslo desde un punto de vista de seguridad. Recuerden que hay un control muy puntual y ese control nos debe de llevar a que si el trabajador comete un error por un lazo, por negligencia, por desconocimiento, pues las consecuencias del accidente sean menores. O sencillamente el accidente no se presenta. Pensémoslo desde ese punto de vista, porque tratar de culpar al trabajador frente al causal, la causa del accidente, no nos lleva a buscar realmente soluciones y aplicar controles. Eventos, ¿qué sucedió? Suceso que altera las condiciones normales, obviamente, y es lo que apuntamos a evitar que se pierdan tiempos operacionales por culpa de un accidente y evitar que se generen impactos negativos, obviamente, relacionados con estos eventos. Es importante que tengamos en cuenta que dentro de la gestión como tal, debemos de implementar actividades que nos permitan realizar una evaluación de los riesgos, unos controles que nos permitan llevar esos riesgos a un riesgo residual, a un riesgo inherente, obviamente, pero controlado dentro de las operaciones. Eso nos llevará, obviamente, a tener una mejor aceptación sobre las causalidades, en algunos casos, o sobre la potencialidad de los controles que implementamos en los frentes de trabajo. Nos lleva a mitigar las contingencias y las contingencias que se puedan presentar a transferir no solo controles, sino también conocimiento al recurso humano, a reducir y eliminar esas consecuencias que se pueden dar relacionadas con la falta de gestión operacional a través del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y en términos de impacto, es importante aquí esta gráfica que refleja un bajo y un alto nivel de desempeño y de control operacional que está relacionado con el recurso humano. Con ese trabajo que adelanta mucho, que refleja una baja gestión realmente, y es cuando yo, cuando líder, como líder, me apersono de absolutamente todo. Yo soy el que capacito, yo soy el que hago inducción, yo soy el que hago inspección, yo soy el que rindo informe, yo soy el que hago reunión. Ese yo que realmente nos maltrata mucho, a muchos también, porque lo único que trae como consecuencia son niveles de estrés realmente lamentables para muchos profesionales. Tenemos que comenzar a soltar. Comencemos a soltar apoyándonos de las personas cercanas, de las personas o trabajadores que veamos, donde veamos características de liderazgo y que podamos explotar y obviamente que nos sirva de apoyo. Comencemos a trabajar en equipo, en grupo, a nivel grupal, vincular a diferentes áreas dentro de las actividades. No es necesario que planeemos estratégicamente que la intervención y el cambio lo vamos a hacer en toda la empresa. No es necesario, pero sí es necesario identificar cuáles son esas áreas críticas y comenzar a trabajar con ese recurso humano, de manera de que los resultados vayan sirviendo también de ejemplo a otras áreas y que nos puedan obviamente apoyar dentro de esa imagen corporativa, dentro de esa gestión y dentro de esos controles, los resultados que estamos deseando. De manera que podamos llegar a un alto nivel ya con un equipo interdisciplinario, con una empatía generalizada en todas las áreas de trabajo y con un compromiso por parte de todas las personas que hacen parte de la gestión que se debe adelantar en las empresas. A nivel de gestión del riesgo operacional, también debemos de tener en cuenta el monitoreo. El monitoreo no se puede hacer de forma introspectiva o con una baja frecuencia. El monitoreo tiene que ser permanente y esa permanencia nos tiene que llevar al fortalecimiento de competencias. Si nosotros queremos apoyarnos de otros líderes, de otros trabajadores, tenemos que fortalecer las competencias y por eso hablamos de factores humanos. Tenemos que, a través de esas competencias, mejorar la participación. Participación que debe ser activa desde el punto de vista de gestión de cambio en una de estas empresas grandes, por ejemplo, donde identificamos que los formatos de intervención estaban definidos y de hecho así se lleva, una cantidad de registros de inspecciones, pero cuando íbamos a analizar cuántos casos se habían intervenido, cuántas condiciones se habían intervenido, eso no lo tenemos claro. Y fíjense que dentro de esa dinámica lo que hemos hecho, oiga, esta intervención no la hace seguridad, la hace líder, es responsable líder de área. Entonces, rediseñamos esos formatos de manera que vinculamos activamente los líderes de área, los líderes de proceso, a que sean ellos los responsables de la intervención en estas actividades. Cambiamos la estructura jerárquica y las responsabilidades en estas empresas de manera que los resultados, obviamente, no nos están llevando solamente a la disminución de los accidentes, sino a una participación activa, colaborativa, y hasta establecer medidas mucho más técnicas, mucho más pertinentes. ¿Por qué? Porque le estamos dando ese afianzamiento, ese empoderamiento a la parte técnica operacional dentro de la gestión que se adelanta en el interior de la empresa. Obviamente, esto ligado al acompañamiento permanente con el recurso humano, a formación, a integración, a trabajo en equipo, que nos está llevando, obviamente, a tener mejores resultados. El monitoreo es fundamental. El monitoreo nos va a permitir desarrollar aplicaciones, políticas, procedimientos, nos va a permitir tener una integralidad a nivel del planear, a nivel de la definición de evaluación de los riesgos, a determinar cuáles son esas mediciones en términos de rendimiento, en términos de seguridad, en términos de cumplimiento, porque aquí estamos hablando de controles que tienen que ser efectivos, en términos de análisis de información, en términos de supervisión de resultados, de retroalimentación en frentes de trabajo, de comunicación con las diferentes áreas y las diferentes partes interesadas. Y, obviamente, hacer mucho más efectivos en la revisión periódica de resultados. A veces, una pregunta que yo hago muy frecuentemente es, ¿cuál es el indicador de resultado? Entonces, me dan un porcentaje. ¿Y cómo saca usted ese indicador? No, en general, es la sumatoria, y aquí divide y aquí sumo. Sí, pero es que cuando yo a usted le pregunto cómo le está yendo en términos económicos este año, y usted me dice que bien, usted tiene que hacer una comparación, y esa comparación tiene que ir ligada a lo que ha adquirido los años anteriores. Entonces, en el 2020, se ganó anualmente un millón, en el 2021, un millón quinientos, 2022, dos millones, 2023 se está ganando cinco millones. Usted me puede decir, me está yendo muy bien. Económicamente me está yendo muy bien. ¿Por qué? Porque estos años anteriores me ha ido así, y a este año me ha ido mejor. Y eso mismo sucede con los indicadores. Yo tengo que tener un nivel comparativo. No puedo quedarme sencillamente con un porcentaje o con un bien en términos de alcance de ese porcentaje, porque obviamente no estamos midiendo realmente la gestión que estamos haciendo. Y mucho más, no estamos analizando de forma profunda toda esa información que debemos de captar dentro de la gestión. Importante que tengamos en cuenta el reporte, el seguimiento, el acompañamiento. Aquí un ejemplo de algunos de esos cambios que yo les invito a que analicemos dentro de los formatos de inspección que son clave dentro de la gestión que nosotros adelantamos, porque el programa de inspección, me refiero al programa específicamente porque es totalmente transversal. Entonces, encontramos formatos donde solo se llegaba al cumple o no cumple, un sí o un no y una observación. Cambios que hemos hecho relacionados a qué? A medir el nivel de riesgo que está presente. Lo que estamos identificando lo estamos clasificando en un A, B, C. Ah, hay que intervenirlo ya. Esto no es negociable. Ah, es que hay que comprar. Bueno, haga la gestión de una vez y usted sea responsable con gente de área. B y C son riesgos que tienen un tiempo mucho más prudente y que de todas maneras tenemos que controlar. Y verificar cuándo debe estar listo de acuerdo a la clasificación y el responsable del área que tiene que hacer la intervención. Esto va ligado a qué? A una matriz que me permita consolidar y que me permita medir. Entonces, ya cogemos por área esos líderes y decimos este líder ha intervenido tantos casos, este líder ha intervenido tanto, este ha hecho mejor su trabajo y así comenzamos a hacer una gestión mucho más efectiva, obviamente, midiendo los casos que se han cerrado, los casos que siguen abiertos, midiendo los casos críticos que están poniendo todos los días y en cada momento en peligro la seguridad de los trabajadores. Aquí un resultado, la alineación que se le debe dar y los resultados en términos de número, en términos de indicadores. Importante que tengamos en cuenta la gestión de riesgo como herramienta. Es una herramienta que nos va a permitir hacer una autoavaluación de riesgo y de controles. Nos va a permitir evaluar el riesgo de los controles en cada uno de los procesos que se están adelantando, en cada una de las actividades. Nos va a permitir hacer asignación de esos riesgos, análisis de información, análisis de los procesos y de los riesgos y obviamente análisis de los controles que se están implementando, que se están aplicando en cada uno de los frentes de trabajo. Y obviamente el tema de indicadores, fundamental los indicadores. Si nosotros no medimos, a ese nivel, ustedes lo verán inicialmente como un trabajo bastante dispendioso, pero si no medimos, si no identificamos con claridad las condiciones inseguras, si no controlamos realmente esas condiciones, si no medimos, pues obviamente no vamos a tener realmente una perspectiva de la gestión que estamos adelantando. Creo que el tema de los indicadores es uno de esos temas neurálgicos que tenemos que tener en cuenta dentro de esos aspectos de mejora en el control operacional y en la gestión de los riesgos que nosotros estamos adelantando. Hay que hacer un análisis realmente de fondo que nos permita llevar unas estadísticas mucho más realistas frente a la gestión que se está adelantando. Datos de eventos de pérdidas, recopilación de datos de eventos de pérdida que nos lleven obviamente a que esa gestión correctiva se convierta en una gestión preventiva. Controles que realmente sean pertinentes, eficaces y que eviten que se vuelvan a presentar accidentes de trabajo en las tareas o relacionados con las mismas causas que hacen parte de esas actividades y de esas condiciones que se generan diariamente. gestión de riesgo operacional enfocada también a los contratistas. Recuerden que a nivel de gestión de riesgo tenemos varios aspectos que son fundamentales y que acabamos de mencionar. El primero se relaciona principalmente con la gestión de los peligros, con todas esas actividades relacionadas con la identificación, evaluación y valoración de los peligros y los controles que se deben de aplicar. Aquí hay algo importante que viene inmerso dentro de todo lo que les estoy diciendo y que algunos posiblemente ya están tomando a nota y están diciendo tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro, voy a mejorar esto y esto está relacionado con la gestión de cambio. Y el último punto dentro de esta gestión de cambio estamos y debemos de tener en cuenta entonces todas las actividades que están relacionadas con terceros y con la gestión de compra. Así nos estaríamos alineando de hecho haciendo un trabajo alineado con la ISO 45001 del 2015 en ese punto 8.1 que nos habla de controles operacionales. Y dentro de esta normativa, dentro de este modelo pues también tenemos lo que corresponde a la tercerización de los servicios contratados. A esos contratistas que realizan actividades y que en muchas ocasiones no se les aplica un control. y esos contratistas que son los encargados en muchas ocasiones de tareas de alto riesgo pues prácticamente los estamos dejando desamparados por el sistema de gestión. En muchos casos si bien se les hace una inducción excelente, si bien se les exigen los documentos que deben de presentar para realizar esa actividad dentro de la empresa, también estamos encontrando frentes de trabajo y actividades desarrolladas por este personal donde sencillamente están realizando estas actividades realmente con unos riesgos potenciales muy altos. Entonces, tengamos presente que dentro de esta gestión tenemos que definir el alcance de los trabajos, del servicio que vienen a hacer, estandarizar el trabajo y el desempeño que ellos van a hacer en términos de seguridad y de confiabilidad, en términos de supervisión y seguimiento, en términos de planes de contingencia en caso tal de que se presente algún tipo de accidente o condición no favorable que pueda generar un accidente. Obviamente, en términos de costo, algo importante que debemos de tener en cuenta que son los certificados y los registros cuando ellos adelantan alguna actividad, tener claridad frente a la duración de las actividades y a la duración del personal expuesto a la actividad que se está adelantando y obviamente hacer un seguimiento, un control y un acompañamiento en estas actividades. Fundamental que lo tengamos en cuenta desde el alcance de los contratistas. Gestionar la comodidad pues implica obviamente y dentro de todo esto que estamos hablando alinearnos al PHBA. De pronto alguien me dice no, nosotros no estamos trabajando con PHBA, nosotros estamos trabajando con la metodología DIMAI, con la metodología CAISEC, sea cual sea la metodología importante que lo enmarquemos dentro del marco de la mejora continua. De manera que esos controles, esas actividades nos lleven obviamente como un punto de, nos sirvan como un punto de referencia para determinar si las actividades no se están haciendo en estos momentos, si las actividades se están haciendo pero que necesitan una mejora, si las actividades se están realizando más o menos o de forma intermitente, si las actividades se están realizando, se están monitoreando y se están midiendo de manera que finalmente lleguemos a ese triángulo de gestión de optimización frente a la automatización o frente a la sistematización de la mejora continua dentro del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo y que nos lleve obviamente a la prevención, mitigación y recuperación y controles que permitan que no se presentan interrupciones en los frentes de trabajo. Dentro de la gestión operacional, pues obviamente hay un reglamento, un reglamento que hay que seguir, unas pautas, un paso a paso y ese paso a paso está ligado a revisar estrategias y políticas. Estrategias y políticas que van ligadas a la planeación y lo dije desde el principio, cómo planificamos nuestras actividades y después de planificarlas, cómo las implementamos. Creo que en muchos casos las mejoras de un buen sistema de gestión que se lleva en la empresa debe enfocarse a esa palabra, estrategias. Tenemos que aprender a ser estratega de manera de que solo no vamos a llegar a tener los resultados que queremos conseguir. Estratégicamente, cómo podemos integrarnos con todo el equipo, cómo podemos vincular a esa gerencia o a ese director para que nos apoye de manera más fehaciente frente a los controles y al cambio cultural que requerimos en el interior de la empresa. Actualizar o modificar procesos es necesario. En alguna ocasión le decía a un líder si se había visto en la película animada de grandes héroes donde el personaje le dice volteate, pon la cabeza hacia abajo y piensa diferente. A veces ahí está la solución. Y precisamente hace poco le decía a un líder, a un director de logística que estaba un poco estresado en estos momentos realmente y me decía he hecho muchas cosas pero en estos momentos como que quedamos en stand-by y los resultados no caminan, no vemos resultados, no vemos cambios. Lo que le decía es a veces hay que cambiar ese pensamiento, pensar diferente estratégicamente para conseguir resultados diferentes y es una invitación realmente que comparto con ustedes con este mensaje para que pensemos cómo podemos nosotros lograr dentro de nuestro alcance ese cambio de cultura que requerimos con el recurso humano y dentro de las operaciones que estamos adelantando. Implementar o modificar límites de riesgo es necesario hacerlo, construir o incrementar o modificar controles. si se requieren mayor inversión pues obviamente tenemos que validar la priorización dentro del riesgo y dentro de las consecuencias que se puedan presentar en los frentes de trabajo, en los procesos, en las actividades. También importante que tengamos claro esos planes de contingencia y de continuidad para estar preparados frente a cualquier tipo de eventualidad. ese plan de contingencia no nos lleva únicamente al plan de emergencia, nos lleva a tener ese plan B y ese plan C en caso tal de que una actividad no pueda desarrollarse o no tenga los resultados que nosotros estamos deseando. Revisar términos de pólizas de seguro que también hace parte de ese engranaje o de ese plan de contingencia que podemos tener presente y obviamente adelantar gestión con contratistas y proveedores. No dejar esas áreas sueltas. Realmente he llegado a muchas empresas donde hemos identificado prácticamente a los contratistas haciendo las cosas como quieren hacerlas realmente donde ellos son conscientes que las están haciendo de forma insegura pero por la falta de control de la misma empresa pues se adaptan a esa cultura organizacional y la realizan exponiendo a sus mismos trabajadores. Entonces es importante que tengamos en cuenta todo eso y para finalizar ya pues los dejo con estos tres niveles de progreso dedicación entusiasmo en el progreso. Tenemos que realmente enamorarnos de la gestión que estamos haciendo amar ese trabajo que realmente como lo dicen algunos es realmente poco alentador porque no es tan no hay tantos o tantas que nos agradece. son muy pocos pero realmente de eso no depende nuestra gestión depende realmente de esos resultados que nosotros podamos querer tener de ese esfuerzo de esa dedicación de ese sentido de mejora que nosotros podemos darle al trabajo y a las actividades que adelantan donde obviamente los resultados finalmente tendrá que verse y cómo se verán esos resultados con la continuidad en la gestión de los procesos con la continuidad en el análisis de la información con la continuidad en el liderazgo con la continuidad en ese quehacer que no puede ser un trabajo intermitente sino un trabajo continuo. Con esto obviamente un tema bastante amplio pero he querido presentarles esta temática de este enfoque para que tengamos en cuenta esos aspectos de mejora dentro de la gestión operacional. Ahora sigo nuevamente con Wilmer a ver cómo nos fue Wilmer en la mañana de hoy. Muchas gracias Ingeniero Molina vamos a iniciar con el sondeo final vamos con la primera pregunta. La primera pregunta nos dice ¿los sistemas de control operacional ayudan a reducir los errores y aumentar la productividad? Esto es A verdadero o B falso. Por favor seleccionen la respuesta que consideren es la indicada. Vamos con los resultados de esta primera pregunta del sondeo final. A verdadero 99% B falso 1% Ingeniero Molina ¿cómo nos fue con esta pregunta? Excelente entendimos realmente el alcance los controles operacionales ayudan a mantener la coherencia ayudan a darle un fortalecimiento y una dinámica al sistema de gestión y obviamente eso a raíz de el inicio de la concientización de la dinámica en el contexto de todas las operaciones y todos los procesos que se adelantan en el interior de la empresa? Muchas gracias por la retroalimentación Ingeniero Molina vamos entonces con la segunda pregunta. Son herramientas de la gestión del riesgo operacional A autovaluación de riesgo y control B asignación de riesgos C indicadores de riesgo de todas las anteriores Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta A autovaluación de riesgo y control 5% B asignación de riesgos un 0% C indicadores de riesgo un 3% D todas las anteriores un 92% Ingeniero Molina Excelente resultado también es una combinación recuerden que la dinámica no implica solamente identificar implica también controlar implica delegar implica medir aspectos que son fundamentales dentro del control operacional y dentro de la gestión del sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo Muchas gracias Ingeniero Molina por la retroalimentación vamos entonces con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo final son lineamientos relacionados con el reglamento del riesgo operacional a revisar estrategias y políticas b actualizar o modificar procesos c gestionar a contratistas y proveedores de todas las anteriores 91% Ingeniero Molina Muchísimas gracias Fernando excelentes los resultados recuerden cuando hablamos de gestión operacional nos referimos a esa dinámica a esa integralidad que está relacionada desde la identificación de los peligros la gestión de cambio todos los controles operacionales que se requieren y obviamente controles que deben de aplicarse no solo el personal interno sino también la contratista de esa manera vamos a tener mejores resultados en términos de accidentalidad y en términos de controles Muchas gracias Ingeniero Molina lo dejo para que se despida de los asistentes muchas gracias por sus conocimientos brindados el día de hoy Muchísimas gracias Fernando muchísimas gracias a todos los asistentes por su tiempo por su dedicación a estos espacios de formación espero poder haberles aportado dentro de ese conocimiento y dentro de esas iniciativas de mejoras dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo les deseo un feliz fin de semana Agradecemos a nuestro experto y a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento los invitamos a que conozcan nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje posipedia www.posipedia.com.co donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro plan nacional multimodal de educación en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas virtuales recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminar esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal posipedia en la sección edúcate agradecemos diligenciar la encuesta satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento los dejamos con el siguiente audio coaching que tengan un muy buen día bienvenidos a partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa Llega un nuevo día abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera por eso de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor no hay nada más importante que lo que suceda hoy por eso veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción un nuevo intento y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo todo lo que me sucede tiene un para qué y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero y sabiendo de cada una de mis cualidades dones y potencial como persona me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago haciéndolo de la mejor manera porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría pensando en ello mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo también es medicina para mi alma cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida también decidí hacer lo que más me gusta así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta celebraré la dicha de estar ocupado creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás en ello tengo puesto cada uno de mis sentidos por eso mi compromiso será hacer y dar lo mejor aún sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo además de practicar copiosamente el autocuidado la responsabilidad laboral que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad eso me hace comprender que trabajando con amor la vida se hace positiva que se hace el autocuidado